Música Decídete, ya no hagas más sufrir así, mi corazón Dices que soy yo, todo para ti Pero ayer te vi, abrazándolo Vuelo yo, aunque me envíes No dudes más, dime lo que sientes No sé qué hacer Hasta en mi presencia, sin darte cuenta Tu mejor sonrisa es para él Y sorprendo las miradas Según ti, no pasa nada Pero he notado que mi amigo fiel No es tan fiel Y que tal vez te ama Ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Y que me engaña Pero en tus ojos Ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama He perdido un amor Y un amigo del alma Y ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Y que me engaña Por alguien que no me ama Por alguien que no me ama Y que me engaña Creo que voy a llorar Y es que pronto he de partir Tú me enseñaste a querer Es triste, me tengo que ir Se te voy a extrañar Estás muy dentro de mí Presiento que un día volveré Y es que yo necesito de ti No quiero verte sufrir No quiero verte sufrir Pues me duele más Es más difícil partir A ver así A ver así Deja besar tu mejilla Tal vez por última vez Tal vez por última vez Separarnos me mala Adiós amor Cuídate Quizás sea hoy la despedida Y siento que se me hace garras el alma Sí, alguna vez discutimos Pero siempre triunfó nuestro amor Creo voy a llorar Y es que Te amo No quiero verte sufrir Pues me duele más Es más difícil partir But es que eso se me hace garras el amor Adiós amor Cuídate ¿Qué por qué estoy triste? No, yo no tengo nada ¿Y si es por qué te fuiste? No, de mí me acordaba Que me hiciera vivir una Una honda pena Que no soy yo mismo Que antes fuera Y yo siempre diré Que no pasa nada Que ya te olvidé Que ya te olvidé De que para mí No vales nada Pero ya no puedo más Voy a gritarlo fuerte Quien lo sepa la gente No te puedo olvidar Y es que ya no puedo más Quiero gritarlo fuerte Ya no lo puedo negar Mi corazón Te quiere Pero ya no puedo más Voy a gritarlo fuerte, que lo sepa la gente Como te puedo olvidar, y es que ya no puedo más Quiero gritarlo fuerte, ya no lo puedo negar Mi corazón te quiere Mi corazón te quiere Me he rotado y sin cariño me has dejado Cuando todo el corazón yo te lo he dado Siento como muere toda mi ilusión Que difícil va a ser para mí Poder borrar tus besos, tu recuerdo, nuestro amor Destrozaste un corazón y como duele Cuando lo que más tú amas te hace daño Y sin saber ni imaginar Lo que estoy sintiendo Un nudo en mi garganta Me impide reclamar Lo que creía mío Adiós, te vas, no sé qué hacer Dios, dame fuerza para mi tristeza No sentir Mi razón por la verdad Me ha abandonado Y es muy triste Vivir Sin su amor Ojalá lo que me has hecho No tenga un castigo Y lo sientas también Porque has destrozado un corazón Mi corazón El cual siempre estuvo lleno de cariño y amor para ti Y tú eres culpable de que hoy me sienta así No sé No sé Tal vez fui yo Que no supe retenerte A mi lado Vida mía Adiós, te vas, no sé qué hacer Dios, dame fuerza Para mi tristeza No sentir Mi razón Por la vida Me ha abandonado Y es muy triste Vivir Sin su amor Te he venido a pedirte perdón Y a buscar el amor Y a buscar el amor Que un día no quise más Sé que fui yo Quien causó tus lágrimas Y tu dolor Perdóname 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 Por no saber amar Y por no valorar Tu cariño Mi chill Me debito Yo siempre me dabas amor Mi comprensión Mi comprensión Mi vida es Como un cielo sin sol y mi mayor ilusión es estar contigo Por eso te pido mi amor que me perdones Sé que fui yo quien causó tus lágrimas y tu dolor Perdóname, perdóname Por no saber amar y por no valorar tu cariño Siempre me dabas amor y comprensión Hoy mi vida es como un cielo sin sol y mi mayor ilusión es estar contigo Por eso te pido mi amor que me perdones Si tú me quieres también Escucha mi voz Perdóname 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 que sufrir al saber que me fallaste fue muy cierto que al marcharte sentí morirme de pena ya tengo otro nuevo amor me libró de mis cadenas y me hace falta tu amor espero que así lo entiendas si un día llores por tu amor si un día implore tu querer ya no me importas no vuelvas fue muy cierto que al marcharte sentí morirme de pena ya tengo otro nuevo amor me libró de mis cadenas y me hace falta tu amor espero que así lo entiendas si un día llores por tu amor si un día implore tu querer ya no me importas no vuelvas si un día llores por tu amor si un día implore tu querer ya no me importas no vuelvas escúchame unas palabras que ya no puedo soportar aunque en el alma sé que es difícil a tu corazón pero es mejor para los dos si no me has olvidado perdóname y toma esta flor aceptando mi error en ella tendré con mi amor y mi corazón que un día marchó lo descubrí pues no dejo de pensar y pensar en ti te amo y no quiero revivir amor por favor di que sí sé que es difícil a tu corazón pero es mejor para los dos si no me has olvidado perdóname y toma esta flor aceptando mi error en ella te entrego mi amor y mi corazón que un día marchó lo descubrí pues no dejo de pensar y pensar en ti te amo y no quiero revivir amor por favor di que sí perdóname y toma esta flor aceptando mi error en ella te entrego mi amor y mi corazón un día un día marchó lo descubrí pues no dejo de pensar y pensar en ti te amo y no quiero revivir amor por favor por favor di que sí te amo ¡Gracias! Pues te he vuelto a ver en los brazos de aquel Y él no soy yo, que coraje no soy Mi conciencia me dice y siempre me recuerda Que mi único amor, desde ayer hasta hoy Has sido tú Nunca quise entender, que siempre has estado en mí No me siento feliz y es por eso que hoy He regresado a ti Dime fue por soledad Que aceptaste su amor Esta lágrima habla por mí, no me niegues tu amor Solo tengo a ti ¡Gracias! 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 Desde ayer hasta hoy Has sido tú Nunca quise entender, que siempre has estado en mí No me siento feliz y es por eso que hoy He regresado a ti Dime fue por soledad Dime fue por soledad Que aceptaste su amor Que aceptaste su amor Esta lágrima habla por mí, no me niegues tu amor Solo te quiero a ti Solo te quiero a ti Esos ojos preciosos Motivaron mi deseo de amar Cuando estaba tan triste De una desilusión Acércate Déjame abrazarte Quiero sentir Quiero saber Que no es un sueño Lo confieso hasta ahora Solo tú has sido capaz De hacerme sentir Realmente feliz Tu confesión Mi amor Tu cariño Tu todo Un sueño tan bello Me lleno de alegría Hoy sé Esa ternura en tu mirada Habló Moriría Hoy sé Mi corazón Sin ti Moriría No 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 Como tú, solo quiero olvidar Solo quiero borrar tu cariño Como tú, así como hiciste tú Solo quiero arrancar mi gran amor por ti Como tú, me diste amor Y después, triste adiós Quiero olvidar tu risa, tu voz Quiero apagar mi llanto por ti Quiero olvidar que te conocí Así, así Como hiciste tú Amor, donde quiera que tú estés Yo te deseo lo mejor Como tú, me diste amor Y después, triste adiós Quiero olvidar tu risa, tu voz Quiero apagar mi llanto por ti Quiero olvidar que te conocí Así, así Así, así Como hiciste tú Así, así Como hiciste tú Amor, donde quiera que te conocí Así, así Así, así Así, así Qué sorpresa, qué sorpresa verte, hoy que quiero platicar contigo, y decirte, decirte lo que no he podido. Mi amor, que te extraño cada día más, no dejo de pensar en ti mi amor, que te extraño cada día más, y hoy quiero decir la verdad. Te quiero, te quiero, te quiero. Ya no quiero ser de ti, solo un amigo más, quiero que seas para siempre mi felicidad. Ya no quiero ser de ti, solo un amigo más, quiero que seas para siempre mi felicidad. Que te extraño cada día más, no dejo de pensar en ti mi amor, que te extraño cada día más, y hoy quiero decir la verdad. Te quiero, te quiero, te quiero. Ya no quiero ser de ti, solo un amigo más, quiero que seas para siempre mi felicidad. Te quiero, te quiero, te quiero. No quisiera aceptar, que esta noche me ha pasado, tanto amor y tanto cariño. Yo tenía, yo para ti, fue solo un instante, que mi ilusión por ti, dañaste sin querer. Y un raro vacío, llena mi corazón, al saber, que nunca te tuve y te perdí. Qué triste es, enamorarse, de quien no te quiere, muchos sueños. Junto contigo, pensé realizar, hoy que te grito, que te amo, me dices. Perdóname, 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 yo no te quiero, pues mi corazón es de otro. K Todo el mundo te quiero, pues mi amor, que te quiero. No quieres reúne. Y no te quiero. Tiene que vivir la vida. Quiero ser, hasta allí, que no te quiero. Sí, muchas cosas. Quiero ser, hasta ahí. El mundo te quiero, pues mi corazón es que me te quiero. SeráPLI. Perdóname, perdóname, yo no te quiero Pues mi corazón deseó Perdóname, perdóname, yo no te quiero Pues mi corazón es de otro Estaba solo Cuando tú llegaste A despertar a este corazón Me dio un poco de miedo mirarte a los ojos El temor de volver a sufrir otra vez Se apoderó de mí Sentimiento Y algo de amargura El pensar perderte también Pero qué puedo hacer si en mis sueños ya vives No he dejado un instante de pensar en ti Creo que te necesito Te voy a amar Y imagino rozando tus labios, tocando tu piel Despertar juntos cada mañana viendo amanecer Pero qué me has dado Hermosa mujer Pero qué me has dado Que ya no puedo estar sin ti Mi corazón No hay No hay No hay Gracias por ver el video. Te imagino rozando tus labios, tocando tu piel, despertar juntos cada mañana viendo amanecer. Pero, ¿qué me has dado, hermosa mujer? Pero, ¿qué me has dado, hermosa mujer? Sin ti, ya no puedo estar sin ti. ¡Gracias! Caminando voy, que así debe ser, yo no dejo de soñar. Ni me detengo a pensar, lo que de mí dirán, mejor les canto. Porque cómo pagar, que nos quieran así, y que canten conmigo. Gracias, gracias por tanto cariño. El aplauso hoy es para ustedes, de nuestro corazón. Gracias, sí, gracias por tanto amor. Caminando voy, hace tiempo ya, y ustedes siguen ahí. Gracias, gracias por hacernos felices. Gracias, caminando voy. Caminando voy, que así debe ser, yo no dejo de soñar. Y me detengo a pensar, lo que de mí dirán, mejor les canto. Mejor les canto, yo no dejo de soñar. Mejor les canto, yo no dejo de soñar. Mejor les canto, yo no dejo de soñar. Miren. Adiós, adiós, mañana me voy. Mejor les canto, yo no dejo de soñar. Juro que no debes dudar, no debes dudar, amor, yo te amo, tengo que partir, debo partir. Y tú, no debes sufrir así, adiós, adiós, mañana me voy, no, por favor no llores, hoy quiero de ti. Una sonrisa, oh mi amor, que difícil será vivir. Tú eres un ángel, tú eres muy buena. Yo volveré, regresaré, porque tú eres un ángel. Yo volveré, regresaré. Adiós. 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 Porque tú eres un ángel. 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 Porque tú eres muy buena. Yo volveré, regresaré. Adiós. 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 Cuando por celos que mi alma estaba sintiendo Yo logré solo que tú te fueras de mi lado Pasan los días y hoy no quieres ya ni verme Ahora vuelvo arrepentido de haberte ofendido Mi gran amor recuerda que me amaste No puedes decir que olvidaste Aquello que fuera el cielo de nuestro amor Si tú y yo nunca hemos terminado ¿Por qué borrar el pasado? Vendamos hacia adelante con nuestro amor Di que volverás, yo lo quiero así Que tú vivirás solo para mí No me niegues, no todo tu querer Vuelve a mí otra vez No me niegues, no todo tu querer Pasan los días y tú no quieres y verme Ahora vuelvo arrepentido de haberte ofendido Mi gran amor recuerda que me amaste No puedes decir que olvidaste Aquello que fuera el cielo de nuestro amor Si tú y yo nunca hemos terminado Por qué borrar el pasado Por qué borrar el pasado Por qué borrar el pasado Vendamos hacia adelante con nuestro amor Y que volverás, yo lo quiero así Que tú vivirás solo para mí No me niegues, no todo tu querer Vuelve a mí otra vez Vuelve a mí otra vez Y que volverás, yo lo quiero así Que tú vivirás solo para mí No me niegues, no todo tu querer Vuelve a mí otra vez Dicen que yo ya no soy El mismo que antes Y dicen que eres tú La culpable Que la tristeza llegó Y que no río más Dicen los que saben de amor Que en mi vida Todo cambió Que ya no debo sufrir Por tu cariño Dicen que es mejor Buscar tu olvido Mas yo no quiero olvidar Yo quiero tu amor Ellos no saben amar Amor Yo sí te quiero Te esperaré Lloraré 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 Tal vez Algún día Pueda reír Soñar Y soñar Y soñar Como Cuando fuiste mía Y soñar Y soñar Lloraré Tal vez Tal vez Tal vez Algún día Pueda reír Soñar Y soñar Y soñar Como Cuando fuiste mía Te esperaré Lloraré 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 Gracias por ver el video.